Es bien importante que, hermano, nosotros seamos la luz en la oscuridad. Estamos llamados todos aquí a ser reyes, dice la palabra reyes y sacerdotes. No es el que tiene el micrófono y el que pasa enfrente, el que está obligado a conocer la palabra de Dios y compartirla. Somos todos los hijos de Dios. Que nuestro hermano pasen, comparten. Y ustedes también tienen la obligación de pasar y compartir, hermano. No solamente aquí cuando ustedes, el Señor se los ponga, sino en su casa. Compartir el amor de Dios y con los señores. Los pequeños son nuestra responsabilidad. Nuestros hijos, nuestros hermanos, aún nuestros padres. Porque yo te pongo el ejemplo fácil. Imagínate que en tu calle hay una fuga de gas. Y tú sales corriendo a la otra calle. Y no le avisas a nadie, ni a tu familia, ni a los vecinos. ¿Algías bien en hacer eso? ¿Tú dejarías a tu familia ahí con esa fuga de gas? Y eso que tú dirías, levántense todos porque en cualquier rato esto puede explotar. Y saldrías a la calle gritándolo, ¿verdad? Salgan todos porque en una fuga de gas podemos volar. Lo mismo es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que decir primero a nuestra casa, salgan, levántense. Porque en cualquier momento podemos morir. En cualquier momento podemos dejar este mundo. Y a las demás personas también. Estamos llamados, hermanos, a ser la luz en la oscuridad. Los niños tenemos la obligación de compartirles esa luz. Los padres, los hermanos. Aquí en la iglesia, con mucho, mucho amor, nuestras hermanitas les comparten el amor de Cristo. Pero ustedes, nosotros tenemos que darle continuidad a nuestro amor. Principalmente, hermano, con el amor. Acuérdate que el niño sigue más tu ejemplo que tu consejo. Lo que ven en ti. Si antes éramos ruines, ahora que ven el cambio. ¿Cómo somos para que el niño aprenda a entender que en Cristo hay una restauración y una renovación? Amén. Muchos tenemos muchos compromisos, ¿verdad? No solamente uno ni dos, sino muchos. Ahí tenemos que aplicarnos. Como es, por ejemplo, lo principal es el testimonio. Esa es la palabra. El tercer mandamiento, ¿cuál es? No tomarás el nombre de Dios en mano. Y quiere decir, no te llamarás cristiano. Te hablarás haciendo cosas que no son de Dios. Es un mandato del Señor. Tenemos que aprender a ser testimonio. No solamente para los de adentro, sino para los de afuera. Para que el nombre del Señor sea glorificado en todo lugar, a través de sus hijos. De los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dale la gloria a Cristo, hermano, porque es el hijo de Dios. Dios, Dios, Dios. Amén. Pues tenemos una palabra, como siempre, hermano, llena de revelación y de poder. ¿Cuántos anhelan esa palabra? Esa es la palabra que tenemos que anhelar, la palabra de Dios, más que al agua. Porque por la palabra de Dios vivimos. A través de la palabra viene la fe. A través de la palabra viene el Espíritu Santo. Porque por la fe creímos y conocimos a Jesús. Y la fe la entendemos por la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios recibimos la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos levanta. El que nos fortalece. El que nos ayuda. El que nos guía. El que nos da vida eterna. Así que, gózate, hermano, y anhela la palabra de Dios más que a tu propia vida. Y la palabra de Dios te va a dar más que la vida. En nombre de Jesús. Pues aquí la palabra, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 4.9. Habla de un personaje bíblico de nombre Jabez. Jabez. ¿Cuántos han escuchado el nombre de Jabez aquí? Levanta la mano. Prácticamente nadie. Yo voy a decir que era Jabez. Jabez era un descendiente de Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Y luego a quién? A Jacob. Y Jacob tuvo doce hijos. Y ahí salieron las doce tribus de Israel. Una de ellas se llamaba Judá. Era de su hijo Judá el mayor. Y de Judá iba a venir David. Y de David Cristo y de Cristo nosotros. Así que era. Es la genealogía del Señor. Un ancestro de Jesucristo. Fue Jabez. La Biblia después de Judá habla de cuarenta o cincuenta nombres. Y es una lista, hermano, que me cansa. Porque habla de Pulano engendró a Frutano. Sotano engendró, fíjate. Azul engendró a Teca. Tuvo dos mujeres. Y la Inala dio a Luz a Pulano. Y Pulano dio Luz a Sotano. Y Sotano engendró a estos dos más. Y habla de cincuenta personas. Pero no dice nada de ellos. Esto es triste. Que la Biblia venga a tu nombre y que no diga nada de ti. Es muy triste. Peor es que no diga nada de alguno, ¿verdad? Peor es que ni siquiera esté en mi nombre. Pero qué hermoso, hermano, es que esté el nombre, nuestro nombre, en el libro de la vida. Y ese libro diga cosas buenas de nosotros. ¿Cuántos anhelan que sus nombres estén en el libro de la vida? Porque dice la palabra que todo aquel que está escrito en el libro de la vida va a ser salvado y va a vivir eternamente con Cristo. Y dice también que muchos van a ser borrados. Aunque estén escritos, hermano. Porque es nuestra decisión la que hace que permanezcamos o no. El Señor, conforme a nuestra voluntad, el Señor nos ayuda. Dirá alguno, pastor, ¿qué no sabe Dios quiénes son? Sí, pero nosotros no. El Señor ya sabe quiénes somos, pero nosotros no sabemos. Es nuestra decisión la que decide vida o muerte. Todos estos personajes bíblicos son nombrados, pero no se dice nada de ellos. Hasta que llega a Crónicas 4 o 9 y habla de Javes. Y dice, Javes fue más ilustre que sus hermanos, pero ese Javes, su mamá le llamó por cuanto lo di a luz el dolor. El nombre de Javes quiere decir el que causa dolor. ¿Cuántos de nosotros le hemos causado dolor a nuestras madres? ¿Cuántos de nosotros hemos sido causantes del dolor? Aquí dice que su mamá le dijo, Javes, porque tú me causas dolor, dolores de cabeza. Por cuanto no hacemos lo bueno. ¿Y sabes lo más triste de esto, hermano? Que nosotros no solamente somos los causantes del dolor, sino heredamos del dolor. Y el dolor heredado convierte a la persona en una, no solamente una víctima, sino en un victimario. Tal vez tú y yo heredamos dolor. Pastor, yo soy así porque mi papá, porque mi mamá, porque mis tíos, porque la sociedad. Y esas personas descargaron sobre mí su dolor. Y yo me convertí en un instrumento de dolor. Fueron violentos. Me menospreciaron, me maltrataron. Gracias, Javes. Tal vez alguien abusó de ti. Y eso causó a nosotros una herida, hermano, de nuestro corazón. Que nos convirtió, gracias a Javes, en una persona que hace dolor. Aquí, sin excepción, todos hemos recibido cosas malas y hemos hecho cosas malas. Hemos recibido dolor y hemos sido causantes del dolor. Pero lo importante, hermano, no es qué fue lo que te hicieron o quién eres tú. Lo importante es cuando conoces a Cristo, en quién te conviertes. Muchas cosas las puedes seguir trayendo en tu mente y en tu corazón. Mi mamá no me quiso, hermano. Mi papá tampoco, por eso yo tengo este carácter tan hostil. No sé amar. No sé darle un beso a mi esposa. No sé decirle te quiero. ¿Por qué? A mí nunca me enseñaron a amar. Yo no puedo perdonar al que me hace daño. Porque toda la vida me maltrataron, me insultaron, me menospreciaron. Me hicieron con un carácter áspero y ruin. Y si alguien me hace algo, yo lo odio con todo el corazón. Por ese daño que me hicieron, yo también lo amo a los demás. Puede estar justificado el pecado, hermano, pero justificado el pecado no es perdonado. Solamente aquel que se arrepiente, aquel que busca a Cristo, le entrega el corazón, es el único que el Señor pone en él una nueva, un nuevo corazón, una nueva mente. ¿Cuánto le entrega su corazón a Cristo? Hermano de corazón, entregale al Señor el pasado. No importa a quién fuiste. No importa a quién eres. Lo que importa es lo que Dios quiere que tú seas. Es lo importante. Y nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Señor, yo soy pecador. Yo he sido muy malo, Señor. Pero pongo mi fe en ti, Padre. Y el Señor te dice, tu pasado no determina tu futuro. Lo que tú fuiste no va a determinar quién eres tú y quién vas a ser. Si tú pones tu confianza en mí, yo te cambio, te transformo, te doy una nueva naturaleza y te levanto en victoria. Es una decisión del corazón. El Señor está dispuesto. Dice que Él grita con gemidos indecibles. Porque Él anhela nuestra restauración. Él no quiere que te pierdas. No quiere que nadie se pierda. Por eso el Señor dice, yo te ayudo. Yo te levanto, solamente acércate. Acércate a la presencia de Dios para que yo te dé una nueva naturaleza. Probablemente Javes, seguramente Javes, se acercó al Señor y le dijo, Señor, yo he causado mucho dolor a mi mamá y a los que he conocido. También a mí me hicieron daño, Señor, pero yo quiero dejar todo eso atrás. Quiero ser una nueva criatura. En ti, Jesús. ¿Cuántos anhelas ser una nueva criatura de Cristo? ¿Y sabe lo que hizo Dios? Puso gracia en la vida de Javes. ¿Qué es la gracia? El favor. El favor del Señor que no merecemos, pero por su misericordia y su amor lo ponen a estas vidas. ¿Qué ocasionó en Javes este arrepentimiento, esta entrega del corazón? Dice la palabra, y fue más ilustre que sus hermanos. Que toda la generación que le antecedió y toda la generación que le precedió, hermano. Porque después de Javes hay otra lista como de 50 personas que no dicen nada de Dios. ¿Quién es una persona ilustre? Alguien que destaca en algo. Ese es alguien ilustre. Puedes destacar en ciencias, en artes, en deportes, pero también puedes destacar como hijo de Dios. ¿Cuántos anhelas destacar como hijos de Dios? Porque realmente lo que nos da la vida, hermano, destacar como hijos de Dios. Aquí se destacó Javes porque él fue un hijo de Dios destacado y se fue más ilustre. No por sus conocimientos o porque fuera bello o porque tuviera capacidad o dinero, sino porque le entregó su corazón a Cristo y Cristo lo levantó. Cristo lo levantó y lo hizo más ilustre que sus hermanos por la disposición del corazón. No son tus fuerzas. Es la fuerza del Espíritu Santo en nosotros la que nos levanta. Dice el Señor que no es con espada ni con ejército. Si no es en su santo y bendito nombre como podemos levantarnos en victoria. En todas las batallas, hermano, cuando se levantan en el nombre de Jesús. Dale la gloria a Cristo, hermano. Y aquí habla, hermano, de una oración que Javes acostumbraba, porque la mención a esta oración. ¿Sabes? Esta oración es el Padre Nuestro del Antiguo Testamento. Dice ahí que invocó Javes al Dios de Israel, al Dios vivo, al único Dios, hermano. No hay tres dioses, no hay diez dioses, no hay dioses grandes, dioses chiquitos, no hay intermediarios en el cielo. El único Dios se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios. Espíritu Santo es nuestro Dios. Y Jehová es nuestro Dios. Pastor, no dice que uno, hermano, es un solo Dios que consiste en tres personas que tienen igualdad de poder, amor y de edad. Es uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, Javes invocó al Dios de Israel. Si tú invocas a Dios, hermano, estás en la dirección correcta. No es al Pastor, no es a la imagen, no es a la suerte. Es a Dios, a quien nosotros debemos de llamar en todo momento, de buscar en todo momento. A ese Dios vivo le dijo, fíjate, si me dieras bendición. Oh, si me dieras bendición. Yo me imagino a Javes, Javes clamando así, Señor, bendíceme. ¿Cuánto saldrá la bendición de Dios? ¿Y cuál es la bendición de Dios? Dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Cuál es la primera bendición que necesitamos? ¿La de las cosas o las del corazón? ¿La del corazón? Nosotros tenemos que saber cuál es la ruta de la bendición perfecta, hermano. ¿Para qué queremos trabajo, dinero, como dice nuestro hermano, si vamos a perder nuestra alma? ¿Para qué queremos una familia? ¿Para qué queremos esposa, hijos, si no hay amor entre nosotros? Si hay desunión, si hay guerra, si hay contienda, si hay juicio, si hay lujuria, si hay vanidad, si hay soberbia. ¿Para qué queremos todo eso, hermano? Nos sirve nada más de tropezadero y de maldad. Seguimos siendo Javes. Queremos una familia para hacerla sufrir. Un trabajo para envanecernos y decir, mira cuánto dinero tengo. No, hermano. La primera bendición es la que debemos de pedir al Señor en nuestro corazón, nuestra alma. Crea en mí, dice la palabra, un espíritu recto. Un alma justa, piadosa, amorosa. ¿Cuántos anhela en el carácter de Cristo? La obra del Espíritu Santo es esta, hermano. Que Él viene a transformarnos para hacernos la imagen y semejanza del Espíritu Jesús, para estar con Él por toda la eternidad. Porque sin santidad, nadie verá a Jehová. Y la santidad, hermano, es la belleza del carácter. ¿Qué carácter tenemos? ¿Qué carácter tenemos, hermano? Un carácter bello, agradable, bueno, dulce como el de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No lo tenemos, pero anhelamos tenerlo. ¿Cuántos dicen? Yo anhelo tenerlo. Yo anhelo tener el carácter de Cristo. Yo anhelo tener el carácter de Cristo. La primera gran bendición, hermano, y la más grande que podamos tener, es tener el corazón de papá aquí a Dios. Si tú tienes amor, tienes paz, tienes alegría, tienes bondad, tienes fortaleza, tienes sabiduría, tienes paciencia, tienes las virtudes del Espíritu Santo, hermano. Entonces tú eres más que vencedor porque estás más que bendecido. La belleza de tu corazón, hermano. Que sonrías en medio de la adversidad. Que cuando alguien te maldice, tú nos bendigas. Que cuando veas el problema, tú, Señor, se lo llevas a Cristo y, Señor, dame inteligencia y sabiduría para salir de esta situación con nuestro hermano, con nuestra arquitecta. Esto, hermano, es lo que realmente nos bendice. Que Cristo venga a tu mente, a tu alma, y tome el control y tome las riendas y te diga, agárrate fuerte porque vamos a vencer todas las adversidades. Bendice mi alma. ¿Cuántos dicen bendice mi alma, Señor? Bendice mi alma, Señor. Porque si Dios bendice tu alma, hermano, vas a ser pleno y lleno. Van a verte y van a ver los ojos de un ángel. Van a ver el carácter de Cristo. Y vas a ser, como dice la palabra, irradeseable. La gente va a quedar contigo. Cuando se va una persona, o no ves una persona, qué extrañas de esa persona, lo bueno o lo malo. Tenemos que hacernos, hermano, adorables. Que la gente te extrañe. Que digan, guau, ¿por qué no está aquí Anita? ¿Por qué no está Martín aquí? Siempre traen palabras buenas, agradables, dulces. Siempre son personas que llegan y traen alegría y goza. Donde se plantan ellos hay paz, hay sabiduría, hay amor. Guau, son tierradeseable. Son una pareja que quisiéramos nosotros ser como ellos. Esa es la bendición de Jehová, hermano. Que llegue tu esposo y diga, guau, mi linda esposa. No solamente bella física, sino su corazón, su amor. Tan corajudo que soy, tan impaciente. Y ella siempre me trata con amor y con sabiduría. No es un barquito, ¿verdad? Pero siempre me sabe hablar cosas agradables. ¿Cuántos anhelan que lleguemos a la casa y que los hijos salgan corriendo y digan, papá, papá, ya llegaste. Te extrañamos, papá. Que tu esposa diga, qué bueno que estás aquí. Ya quería abrazarte. ¿Cuántos anhelamos eso en nuestro barrio? Por eso dijo, Javes, bendice mi alma, Señor. Si bendices mi alma, todo va a estar bien. Bendice mi alma, Señor. Bendice mi corazón. Si yo tengo tu amor, yo sé que estoy completo, estoy lleno. Las cosas externas sí son necesarias, hermano. Dice, y ensancharás. Dice, si me dieras tu bendición y ensancharás mi territorio. ¿Qué quiere decir ensanchar mi territorio? Hacer grande donde yo ando. Donde yo estoy. Mi negocio, mi trabajo, mi escuela, mi familia, mi casa. Señor, que tu gloria vaya contigo. ¿Cuántos anhelan la gloria de Dios? La presencia de Dios en nosotros. Dice a Moisés, Señor, si tú no vas a ir conmigo, yo no me muevo. Yo no me muevo de aquí si tu presencia no va contigo. Porque sin la presencia de Dios, hermano, estamos expuestos al sufrimiento, al dolor, a la muerte. Pero si el Señor está con nosotros, nosotros vamos a expander su gloria donde quiera que vayamos. ¿Tienes un puesto? Te va a ir bien en tu puesto porque la gloria de Dios está contigo. Estás en tu casa, todos tus guisados te van a salir bien, deliciosos. Vas a educar a tus hijos como los mejores hijos. En tu trabajo vas a destacar porque eres una persona honesta, eres una persona entregada. En tu escuela, tus amigos te van a desear, van a decir, yo quiero estar con él, con Emanuel. ¿Por qué? Porque Emanuel es una persona agradable. Es una persona que me da ánimo. Siempre tiene una palabra buena para mí. Y donde se pisa Emanuel, ahí, se establece el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen aquí? Amén. Esto es real, hermano. Por eso Gávez se estacó. Porque dijo, antes donde yo me paraba, huy. Parecía que llegaba el diablo y todos salían corriendo. Llegaba allí y todos se callaban. ¿Qué pasó? O nadie me quería. Dice la Biblia que muchos reyes, cuando morían los reyes, hacían fiesta. Hacían fiesta porque ya se habían ido malvados. Hicían una lápida. La mujer se la puso al esposo y le puso la lápida. Aquí yaces, esposo mío. Tú descansas, yo también. Porque ya no lo deseó más. Ya se movió mi esposo hasta que descansa. Qué triste, ¿verdad, hermano? Que alguien tenga sentimiento de nosotros. Por eso, hermano, si el Señor está con nosotros, el Señor va con nosotros, ensancha nuestro territorio, nos va bien de todas las cosas que hagamos. Dice ahí, y si tu mano estuviera contigo. ¿Qué es la mano? La mano en la Biblia representa el poder. ¿Cuántos anhelan el poder de Dios? El poder es la fuerza para hacer las cosas. No tienes ánimo. No tienes la fuerza. Pero Cristo sí la tiene. Dice que aquel que pone su esperanza y su confianza en el Señor, él le da fuerza, le da unas nuevas alas para que pueda volar sobre toda adversidad. Y nunca se va a cansar. Si nosotros le decimos, Señor, donde yo me plante que ahí tu reino se establezca, Señor. Padre, y tú dame el poder, dame la gracia, dame la unción, Señor, para yo estar siempre donde esté, Señor. Señor, Padre, comprometido con tu Espíritu, con todo el ánimo, con todo el amor, con todo el poder. Y que si algo malo está pasando en mi vida, Señor, que tu gracia me levante para que los demás aprendan a la fe. ¿Cuántos anhelan la mano del Espíritu Santo? Nosotros decimos, Señor, no me sueltes de tu mano. Y el Señor dice, no, yo nunca te suelto. Tú eres el que te sueltas. Tú eres el que te sueltas. Si tu mano estuviera conmigo, el Señor dice, mi mano está extendida para todo aquel que me ama, que me busca, que me necesita, que clama por mí. Pero las tentaciones, hermano, del mundo, el afán, la incredulidad, las circunstancias, muchas veces nos apartan del camino del Señor. Es el trabajo. Es la pereza. Es la duda. Tenemos que buscar siempre, hermano, estar de la mano de nuestro Señor. Y dice ahí, y me libraras del mal. Por eso te digo que es el Padre Nuestro del Antiguo Testamento. Dice el Padre Nuestro, y líbranos de todo mal. ¿Cuál qué es el mal, hermano? Lo opuesto a lo bueno, lo opuesto al bien. Y aquí, Javes no solamente hablaba de lo físico, sino de lo espiritual. No me dejes caer en la tentación, Señor. ¿Cuál tentación? De volver a gritar a mi esposa. De maltratar a mis hijos. Líbrame del mal, Señor. ¿Cuál mal? De caer en la incredulidad, Señor. En la lujuria. En la envidia. En la soberbia. En el chisme. En el menosprecio. En el juicio. Líbrame del mal. ¿De cuál mal? De murmurar. De juzgar a los demás. Eso me hace mal a mi alma. Me regresa al Javes de antes de Cristo. Qué triste, hermano, es que una persona conozca a Jesucristo. Le entregue su corazón al Señor. Cabe su alma. Y de repente, se suelte y regrese a ser lo que era y peor de lo que era antes. Dice la palabra que esas personas escupen la luz. Jesús pisa la sangre de Jesús. Tenemos que permanecer, amado. Permanecer en Cristo. Con Cristo. Y para Cristo. Porque si no, hermano, el mal está a la puerta. Llama. Ey, yo estoy aquí. Te estoy esperando. Te fuiste. Pero estoy aquí en la puerta. Esperando que me volvés a ver para regresar contigo. Esa es la palabra que cuando el mal sale de nuestra alma. Va y busca siete. Iguales que él. Esperando entrar de nuevo. Yo les digo a mis hermanos. No se alejen, hermanos. Veo las sillas vacías. Y escucho los problemas. Pastor, quiero quitarme la vida. Pastor, ya no aguanto. Pastor, hermanito, te espero el domingo en la iglesia. ¿Qué pasó? Ay, es que me quedé dormido, pastor. Es que. Es que mi esposa no quiso ir. Es que los hijos no se pararon. Pero no eras tú el que tenía necesidad de salir. ¿Cómo quieres? ¿Quieres que haya acostado en la cama mientras venga la tele que Cristo te salve? Tenemos que acercarnos. Hacer el esfuerzo. Jesús pasaba por los pueblos y no iba a las casas tocando. Ey, aquí estoy. El que ocupe algo, por favor. Ay, Jesús. Pues pásale, por favor. A ver si puede sanar aquí a todas las familias mientras comemos. Ellos iban tras Cristo. La gente se iba de una aldea a otra buscando a Jesús. Aquí muchísimos de ustedes vienen, toman dos, tres camiones para llegar aquí. Si no es que la gran mayoría. Vienen de otras partes. De aquí del castillo. ¿Cuántos son del castillo? Levanten la mano. Era uno del castillo. De aquí del castillo. Uno, dos. Todos los demás vienen, hermano. Dice el Señor, líbrame del mal para que no me dañe. ¿Sabes, hermano? Parece una oración egoísta, ¿verdad? Todo habla de me, me, mi, mi, mi. Hermano, tú no puedes dar nada bueno si no tienes nada bueno. Olvídate. Ahí está la lana. La lana no es buena, hermano. Lo que tu familia necesita es un buen corazón. Con frijoles pueden vivir, pero a groserías, ¿verdad? Que no vienen tan felices. A maltratos. A maltrato. Prefieren los frijoles, pero el amor. Dice ahí, para que no me dañe. Jabes estaba consciente que en él había cosas malas, que tenía que ser cambiado, que tenía que ser bendecido de Dios, que la gracia y el poder de Dios tenía que acompañarlo. Para que las cosas estuvieran bien aquí, no allá en el cielo solamente, sino aquí en la tierra. Dios es un Dios presente, no es un Dios futuro, es un Dios que está aquí contigo, que quiere bendecirte aquí. Van a pasar muchas cosas en tu vida, pero si nosotros nos aferramos al amor de Dios, nos aferramos a sus caminos, a estar siempre de su mano, a creer en su palabra, el Señor nos va a dar dicha paz y gozo. Dice ahí, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué le otorgó lo que pidió? Porque era conforme al corazón de Dios. Podemos pedirle muchas cosas al Señor, pero no todas son conforme a ese corazón. Si tú le pides conforme a su corazón, te las va a dar. Mamá, quiero ser una buena niña. Ah, no, 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 yo no quiero ser una buena niña. ¿Verdad que no le vas a decir eso? Dice, no, claro, yo te ayudo. Mamá, yo quiero que todas las cosas me salgan bien y hacerlas bien. Qué bueno, mija, eso es lo que yo quiero también para ti. Mamá, yo quiero que me apoyes en todas mis necesidades. Diga, en lo que tú necesites, yo te apoyo. Mamá, dame consejos para no caer en cosas malas. Diga, aquí está tu madre. Cuando tú me necesites, yo te voy a dar buenos consejos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas mamás quieren escuchar eso de sus hijos? ¿Cuántos papás quieren escuchar eso de sus hijos? Es lo que Dios está haciendo con nosotros, hermano. Es nuestro padre, dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Esta oración, hermano, yo te invito a que te la aprendas. Señor, dame tu bendición, bendice mi alma. Señor, ensancha mi territorio. Dame tu mano. Víbrame de él. Bendice mi alma. Ensancha mi territorio. Dame tu mano. Víbrame de él. El Padre nuestro no lo sabemos, ¿verdad? Es igual, hermano. Bendice mi alma. Hazme bueno. Ensancha mi territorio, Señor. Que donde yo vaya, las cosas las haga bien. Que dé buen testimonio de ti. Que tu mano, Señor, me lleve. Y aunque ande en valla de sombra de muerte, que no tema, porque tú vas conmigo. Voy de la mano de mi Padre. Y no te merezco. Señor, líbrame de tu mano. Primero, de mí mismo. Y después, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, mi casa, mi familia, de accidentes, de enfermedades, de maldad. ¿Podemos decirlo, hermano? La oración está dividida en cuatro partes. Líbranos, mi alma. ¿Podemos orar en ese sentido? Diga, Señor. Señor, bendíceme. Bendíceme, Señor. La primera, bendíceme. Diga, Señor, Padre, bendíceme. Bendice mi vida. Bendice mi alma. Bendice mi familia. Bendice a mis hijos. Bendice a mi esposo. ¿Cuál bendición quieres? Bendice su corazón. Así como te pido por mi corazón, te pido por el corazón de mi hija, de mi nieta, de mi suegra, de mi nuera. Bendícela, Señor. Dale un corazón de carne y de sangre, Padre, para que sienta tu espíritu y tu presencia. Bendice. Bendice mi alma, Señor. Ensancha mi territorio. Señor, donde yo me plante, que ahí tu gracia esté. Que todo lo que yo haga, Señor, me salga bien. Que me cuadren las puertas. Que pueda ir y venir sin contratiempos, a donde voy. Que pueda comprar, que pueda vender, Señor, justamente. Ayúdame, Señor, en mi escuela. Ayúdame en todo lo que haga, Señor. Que tu poder y tu gracia, que tu mano esté conmigo y me lleve. Y que aún en medio de la muerte, en medio de la tristeza, en medio de la oscuridad, Señor, que yo no tenga temor, porque estoy seguro contigo. Y líbrame. Líbrame de todo mal. Líbrame de todo mal, Señor. ¿Cuántos creen en esta oración? ¿Sí te la sabes, hermano? ¿Sí la aprendimos? ¿La primera cuál es, hermano? Bendice, hermano. Bendice a mi esposa. ¿Puedes bendecir a tu esposa? A ella que está a un ladito de ti, o que está a un ladito de ti. A ver, bendícelo. Yo te bendigo. Bendigo tu alma. Bendigo tu corazón. Bendigo tu mente. Bendice a la mamá. Su tabunilla está bien. Bendice. Bendice a la de corazón. ¿Te da pena? ¿Sabes por qué te da pena? Porque no sabemos bendecir. Bendecir quiere decir hablar bien. Bendice a tu hijo, papá. Yo te bendigo, hijo. Yo pido al Señor que ponga un corazón nuevo, un corazón tierno, un corazón amable. Bendice a tu papá, hijo. Te bendigo. Pero, pero dile, papá. Yo le pido a Dios que bendiga tu corazón. Que te haga sabio, que te haga paciente, que te haga prudente. Esa es la bendición que enriquece, hermano. A ver, dile a tu esposo. Yo te bendigo, esposo. Bendigo. Bendigo tu corazón. Bendigo tu alma. Bendigo tu vida. Qué hermoso, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano. Yo pienso que de qué nos va a salir más bonito. Ay, pastor. Sí, hermano. Si no tienes amor, no puedes dar amor. Si tienes amor, el amor, hermano, es como la tos. ¿Alguien puede ocultar la tos? Así es el amor, el verdadero amor. Cuando no tienes amor, no lo puedes dar porque no lo tienes. ¿Tú crees que tienes amor? No, hermano. El amor, cuando es verdadero, se da. El amor, cuando es verdadero, se manifiesta. Es que tú ya sabes que te quiero. No, no, no. Demuéstramelo con tus palabras y con tus acciones. No es un amor condicionante. Ay, bien hipócrita en la iglesia. Y aquí sí me dices, no, hermano. No, eso no. Es una intención. No somos buenos, hermano. Buscamos ser mejores. Cuando te diga eso, tu pareja dirá, mira, yo no soy bueno. Yo quiero ser mejor. Si lo que dice la iglesia, ahorita no lo estoy. Es porque, pues no ha acabado. El Señor no ha acabado conmigo. Hay un proceso en mí todavía. Pero mi deseo sí es amarte, porque yo te amo. Y quiero lo mejor para ti. Eres mi hijo. Ay, papá, pero yo a ti te odio. Perdóname, hijo. Ayúdame. Ayúdame a que tú me puedas perdonar. Voy a cambiar contigo. Voy a mejorar. De eso, hermano, habla la bendición de Dios. Cuando tú tienes el buen corazón del Señor, tú aprendes a ser bendito. Quiere decir a alguien que abra bonito, a alguien que abra bien, que tiene buen carácter. A ver, vea tu pareja. Pónganse frente a frente a los que vengan de pareja. Ay, así. Qué bonito. Ven con tu hija, con tu hijo. A ver, pónganse. Ahí, acerca a tu hijo. Acerca a tu hijo. A ver, ustedes, hermanos, pónganse de frente. Ahí atrás, ahí atrás, por favor. Ahora, ve a los ojos. No me veas a mí, ¿qué bebes? No me veas. Ve a los ojos. Bendísela. Bendísela. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a tu padre, bendigo a tu abrazo. Ve a los ojos, niña, de frente. De frente. No es en una tumba donde estamos chiquiqui y porque te fuiste. Es aquí, hermano. Aquí. Bendísela. Bendísela. Dile, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que le vas a decir a su guaradero? Ahí atrás, yo ahí veo una mamá y un hijo que están parados. Tú estás parado y tu mamá sentada. Que se pare la mamá, por favor. ahí sí, no sé, sí tú, no sé los dos de frente, por favor si tienes el amor de Dios, por favor manifiestan yo te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu casa bendigo tu familia si no la conoces, si la conoces dile yo bendigo tu alma, esposa mía yo pido al Señor, te dé más paciencia más sabiduría más amor, más ternura perdona mis faltas ayúdame a mejorar de lo de tu corazón, no estoy repitiendo de lo que yo digo, de tu corazón ¿qué te sale de tu corazón? ¿qué te sale? ¿palabras bonitas o feas? palabras bonitas en el nombre de Jesús ahora hermano, levanta tus manos, levanta tus manos y dile al Señor, Padre ensancha mi territorio, Padre que donde yo esté, Señor, que tu luz me acompañe que donde yo esté, diga, Señor donde yo prepare, Señor que tu reino se establezca que todo lo que yo haga, me salga bien, Señor que todo lo que haga, que todo lo que diga, Señor Padre, tenga fruto, Señor bendice mi economía bendice mi hogar, Señor ensancha mi territorio que tu mano esté conmigo, Señor aunque ande en medio de la sombra en medio del valle de sombra de muerte en medio de la maldad en medio de la oscuridad en medio de la justicia, Señor Padre, que yo no me suelte de tu bendita y santa mano, Padre porque si tú estás conmigo y yo contigo, todo va a estar bien y líbrame de todo mal, Señor líbrame de todo mal de mi corazón perverso de mi mente, Señor líbrame de juzgar, de acusar líbrame, Señor del enojo, del juicio líbrame, Señor Padre, de la lujuria de la perdición de la pereza, Señor líbrame de la fula, Señor de la avaricia, Señor Padre Santo y libra mi casa libra mi hogar libra mi familia, Señor de todo mal de todo accidente de toda maldad, Señor de todo acto delictivo, Señor de toda injusticia libra mi familia de toda enfermedad, Padre todo esto es agradable al Señor, hermano pídele de corazón por tu hija por tu hijo si está alguien en tu casa metido en drogas o metido en problemas Señor dale sabiduría, Padre libra del mal a mi casa líbrame de la deuda líbrame del error, Señor líbranos, Padre de todo pecado pídele, hermano libra mi esposo de la incredulidad del juicio del enojo del alcohol líbranos, Señor libra nuestros niños Padre libra nuestros niños de toda maldad que hay en las calles, Señor libra mi casa libra mis hijos, Señor bride y clama al Señor, hermano porque esa oración es agradable al Señor líbrame, Señor líbrame de todo Padre Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendito eres, Padre bendito eres bendito eres, Padre 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 bendito eres, Padre